¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te salvas a mí? Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. Tú me levantarás y al mío lloré y mi corazón me deliré sin querer. ¡Como querés que te quiera tan lejos ya de mí! Gracias, bienvenidos